Yeah, Campolestudio 503 El Salvador, expresando sentimientos, para esas princesas hermosas, el perverso, el largo y el number one, KS. Desde que te conocí no sales de mi cabeza, por tu forma de ser juguetona y traviesa, nada se compara a tu belleza, va del corazón y es para ti niña perversa, te clavaste en el cora y ahora eres mi princesa, por usted voy a todas y hasta mataría, usted es la niña hermosa y me llena de alegría, la gente tal vez piensa que soy un salvaje, visto tumbado y que nunca ando detrás, en la noche yo ni duermo esperando su mensaje, dicen que conmigo no tienes un rumbo fijo, quiero que sepa algo que por usted me la rifo, me encanta tu voz y tu cara de ternura, pero igual que mi esta llena de locura, para hacerte feliz cada día yo me empeño y te escribió todo esto el delincuente de tus sueños, el loco que te quiere nunca te va a dejar tu y yo mamacita, hasta el final la verdad no me importa, tu pasado lo único que se es que te quiero a mi lado, que por siempre los dos estemos juntos, le voy a decir algo y que lo sepa el mundo, te quiero y quiero que seas feliz, el arco mamacita escribió esto para ti, amor de gánster, amor verdadero, amor de bandido, amor puro y sincero, amor de este rapero que aquí te lo confiesa, amor de un delincuente enamorado de una princesa, amor de gánster, amor verdadero, amor de bandido, amor puro y sincero, amor de este rapero que aquí te lo confiesa, amor de un delincuente enamorado de una princesa, es que este delincuente se ha enamorado de ti, desde la primera vez que te vi mami, te quise para mi y solo para mi, y no voy a dejar de luchar, hasta que estés conmigo para toda la vida, escuche muñequita, usted es mi lucero, por eso todos los días en la calle le espero, para ver su sonrisa, con la que me hipnotiza, solo imaginarme hasta la piel se me eriza, amor de gánster, amor verdadero, llevarla al altar, es lo que más quiero, usted es mi princesa, no sale mi cabeza, amor de bandido, no como el de cupido, por eso niña linda, a usted yo le explico, con todo el sentimiento, mi nena no le miento, de decirle estas cosas yo no me arrepiento, porque ya son palabras que solo se lleva el viento, y es que lo nuestro tiene que ser eterno, venga mi bebita, no perdamos más el tiempo, amor verdadero, es que te des de este rapeo, que más puede pedir si con usted yo soy sincero, no le tengamos miedo a lo que digan de esto, ya verá que para nosotros será perfecto, soy delincuente que está enamorado, solo quiero quedarme para ser renacidado, escuche mi princesa, venga mi niña fresa, por estas cosas que siento fue que no es esta pieza, para hacer una historia y dejarlo de mujeriego, porque con usted tengo todo lo que quiero, amor de gánster, amor verdadero, amor de bandido, amor puro y sincero, amor de este rapero, que aquí te lo confesa, amor de un delincuente, enamorarme a una princesa, amor de gánster, amor verdadero, amor de bandido, amor puro y sincero, amor de este rapero, que aquí te lo confesa, amor de un delincuente, enamorarme a una princesa, amor de un delincuente, que a su princesa quiere, amor de un delincuente, que sin su princesa muere, amor de una princesa, que a su bandido adora, amor de una princesa, que sin su bandido llora, tú eres esa princesa que robó mi corazón, y pensando en ti mami yo escribo esta canción, para expresarte lo que siento, por ti mi niña hermosa, estoy enamorado de una diosa bien preciosa, aunque soy callejero, mami yo a ti te quiero, y neta mamacita que este amor es muy sincero, por las noches me sueño contigo amaneciendo, le juro muñequita siempre estoy en mis pensamientos, se me alegra la vida, al escuchar tu voz, es que eres una diosa, yo quiero ser tu dios, si tus padres no lo aceptan, te juro yo te rapto, yo quiero ser tu dueño, y llénate de detalles, aunque tú sean pequeños, tú eres la inspiración, para este delincuente, es que a cada segundo baby te llevo presente, que estoy completamente loco, me dice la gente, quiero gritarle al mundo, que te quiero más que a nadie, y esa es la razón por la que te hice este detalle, amor de gánster, amor verdadero, amor de bandido, amor puro y sincero, amor de este rapero, que aquí te lo confiesa, amor de un delincuente enamorado y una princesa, amor de gánster, amor verdadero, amor de bandido, amor puro y sincero, amor de este rapero, que aquí te lo confiesa, amor de un delincuente enamorado y una princesa,